Camisaraki, amigas y amigos, hemos llegado ya a nuestro noveno episodio del programa Sarañani, que en Aymara significa caminemos. El programa Sarañani es un espacio de aprendizaje compartido y aquí hablamos sobre la urgente necesidad de conservación de los tesoros naturales del planeta. Esto no es patrimonio, es conservación sostenible y en comunidad. Mi nombre es Claudia Ojeda Moya y estamos transmitiendo desde la Radio Universidad de Tarapacá 95.9 en Arica y también por esta vez en este noveno programa por la Radio Universidad de Antofagasta 99.9 en la segunda región. Nos apoyan en nuestra escuela y en este programa las fundaciones Olivo y Angelini, la Universidad de Tarapacá, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Gobierno Regional de Antofagasta. La historia es una de las partes fundamentales para el entendimiento de la configuración de los territorios y el resultado de las sociedades en las que vivimos. Es así que en la tercera sesión de la Escuela Abierta en Conservación Chacabuco, con invitados de lujo, podremos conocer distintas partes de la historia y del contexto natural y arqueológico que guarda este paisaje cultural salitrero de Antofagasta. Es aquí que hoy recibimos en nuestro programa a Cristian Campos, profesor de Historia, a Miguel Fernández, geólogo y licenciado en Ciencias Geológicas, y también nos acompaña desde Bolivia el historiador Fernando Cajías. Hablar y compartir estas experiencias, por supuesto, nos hacen reflexionar y sensibilizarnos en torno a esta persistencia del recuerdo y su importancia a la hora de comenzar un proceso como el del programa Transferencia Restauración de Emergencia de la Ex Oficina Salitrera y Sitio de Memoria Chacabuco. En la región de Antofagasta, donde estamos colaborando con las organizaciones a cargo de la gestión del lugar para diseñar en conjunto un plan de restauración y conservación. Partiremos en este noveno programa hablando con Cristian Campos, él es, como bien les decía, profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación, profesor de la Escuelita Rebelde Chepuja. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar un poquito a hablar de tus expertis. Cristian, cuéntanos, ¿cuáles son los hitos más importantes de la región de Antofagasta? Es una pregunta bien amplia, porque es necesario pensar Antofagasta o la región de Antofagasta y la ciudad de Antofagasta en específico, como un nacimiento que no es planificado, no es una ciudad, digamos, que haya nacido desde un fundador o un conquistador, digamos, que la haya pensado, que la haya diseñado en un espacio determinado, sino que, en el caso de los poblados nortinos, digamos, simplemente se van desarrollando porque, de alguna forma, el lugar escogido se van ahí, de alguna forma, desarrollando asentamientos mineros o faenas mineras. Entonces, en ese sentido, el origen de Antofagasta, de la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, son más bien campamentos incipientes que, de alguna forma, podían perdurar o no, y en el caso de Antofagasta, su origen comienza a darse a partir del año 1866. Y ya, en términos formales, digamos, a partir de 1868. Entonces, es muy interesante porque es primero la gente la que llega y, posteriormente, llega al Estado a regular, desde atrás, digamos, esos asentamientos. Por lo tanto, Antofagasta, y la región en general, y la ciudad en particular, crece en función de la actividad minera, y en ese sentido, está basado fundamentalmente en el descubrimiento de las calicheras, del salar del Carmen, de la construcción del complejo industrial que se da producto de la explotación. Entonces, por ejemplo, desde lo arquitectónico, es una ciudad cuyos principales edificios, inicialmente, tienen que ver con estos elementos de carácter productivo. El Muey en Melbourne and Clark, el ferrocarril, la aduana, y el resto de la ciudad se va articulando, por ejemplo, en torno al ferrocarril, donde se van estableciendo estas especies como de asentamientos, que son más bien provisorios, como un campamento, son casas de madera, calamina, etc. Entonces, claro, si nosotros pensamos en los hitos más importantes, en el imaginario chileno, el imaginario antofagastino, por ejemplo, está la ocupación de antofagasta del 14 de febrero de 1879. Pero claro, en ese sentido, se ha intentado formar ese hito como el momento del nacimiento de antofagasta, pero ya yo les explicaba, digamos, la historia antofagastina es mucho, tiene, digamos, una historia anterior. Entonces, esto se impone como un hito fundacional, en ese sentido, también hay que considerar que muchas veces nuestras identidades se van construyendo, y los hitos que alimentan esas identidades se van construyendo desde arriba, esta lógica muy, también de la elite chilena, de ir construyendo una especie como de identidad nacional homogénea, donde se van imponiendo de alguna forma estos hitos. Eso explica, por ejemplo, que muchas de las luchas obreras, donde, de talitreras, digamos, de acá del norte, donde nace el movimiento obrero chileno, esté invisibilizado, digamos, en el relato oficial y en la construcción de estos hitos que tú me preguntas. Pongo como ejemplo la matanza de la Plaza Colón en 1906. Acá en antofagasta no se conoce mucho. Recién en los últimos años ha habido un cierto rescate respecto de esos elementos, y termina, digamos, con 48, 50 muertos, todo eso está, de alguna forma todavía está, los historiadores lo debaten, muertos, digamos, que fueron asesinados por la Marina chilena y por civiles con armas, por media hora de colación, digamos. Y en el sentido, muchos de nuestros hitos, muchas de nuestras identidades, están precisamente basadas en la actividad productiva del guano, del salitre, de las salitreras. Y en el sentido, cuando termina el ciclo del salitre, muchos de, o sea, la gran mayoría de las personas que abandonan la salitrera se vienen a las ciudades del norte, migran a las ciudades del norte con esa carga. Muchos de ellos habían migrado también de la zona central del país a través de los enganches. Entonces cargan toda esa identidad de la zona central, de la actividad salitrera, y la llevan también a las ciudades. En la década del 30, por ejemplo, no sé, comienza lo que se conoce como el ciclo del cobre, claro, y ahí es súper relevante el mineral de, o sea, lo que tiene que ver con chiquicamata, que inicialmente, claro, es propiedad de capitales norteamericanos, que inicialmente es como bien una especie como de lesafer en términos, en términos, digamos, productivos, en términos económicos, y posteriormente en la década del 40 se va interviniendo mucho más el Estado a través de impuestos, de regulaciones, y en la década del 50 nace esta lógica de que el cobre es el sueldo de Chile. Y en el caso, digamos, particular de Antofagasta aparece, digamos, algunos pequeños intentos de industrialización basados fundamentalmente en una ley, en una nueva ley del cobre, en la década del 50, que permite algún tipo de industrialización y alguna actividad pesquera importante. En ese sentido, también, digamos, para ampliar la pregunta, en el año 1968 se crea la Sociedad Química y Minera de Chile, que eso también revitaliza la zona, por ejemplo, de Pedro de Valdivia y María Elena. En un intento, también, del gobierno de Frei Montalva de ir manteniendo, de ir tratando de revitalizar la actividad minera, en ese sentido. Ahora, todo esto termina, por supuesto, muy abruptamente con la dictadura, y ahí todas estas iniciativas de industrialización se van desarmando, y eso, obviamente, se condice con un periodo de apertura económica, y en un proceso de nula industrialización, ahí solamente sobrevibe Godelco, pero que, de alguna forma, se condice con un modelo de desarrollo extractivista basado en la lógica, no sé, de las ventajas comparativas. En los 90, claro, tenemos aquí en Antofagasta, es muy emblemática, la instalación de la minera escondida, que es de BHP, Saldívar, etcétera. Claro que uno tiene la sensación de que aportan significativamente al PIB minero, pero el aporte de estas empresas a la región ha sido bien mínimo, porque no se instalan, no tienen, digamos, su centro de decisiones en la ciudad, y tampoco cuentan con centros de innovación tecnológica. Entonces, en estricto record, los hitos fundamentales están vinculados fundamentalmente a la actividad económica y a los procesos productivos mineros de la región. Oye, Cristian, qué interesante todo esto que nos estás contando, porque es un poco contradictorio muchas veces a lo que se dice, ¿no?, de lo que ha sucedido precisamente en el tiempo de dictadura, ¿no?, con esta asunción, digamos, obligatoria, ¿no?, que se da con el gobierno de Pinochet y todo lo que va pasando después, ¿no?, estos comentarios de cómo sube la plusvalía o cómo sube en término económico. Entonces, en ese sentido de lo que tú nos estás comentando y todos estos datos muy relevantes que nos cuentas sobre los procesos históricos que han tenido este gran sustento del país, ¿no?, como lo son las mineras o la extracción del salitre en algún momento, ¿cómo se relaciona todos estos contextos, ¿no?, esta memoria con la actualidad? También es una pregunta súper relevante porque eso está, digamos, como un gran telón de fondo en la actualidad. O sea, en el fondo uno puede preguntarse cuál es el propio concepto de regionalización que ha llevado adelante el país. O sea, es un concepto problemático porque, de alguna forma, la élite mercantil chilena cada vez que se ha intentado algún proceso de descentralización, algún proceso de autonomía por parte de las regiones, lo ha aplacado brutalmente, ha habido cualquier, digamos, ha aplacado cualquier intento de autonomía, lo ha bloqueado, lo ha aplastado. Entonces, lo que hoy tenemos en la región es la permanente sensación que la región aporta significativamente a la economía nacional, pero que, de alguna forma, a través de la actividad minera, pero que eso no se traduce necesariamente en mayor desarrollo, en mejor calidad de vida. Y, claro, uno mira el PIB y uno dice, bueno, pero Antofagasta tiene el PIB de Dubái, qué sé yo, existen esas comparaciones que son súper odiosas, pero que eso no se traduce necesariamente en mejor calidad de vida. Exacto. Bueno, de hecho, podemos ver alguna, si bien es cierto, hay muchos otros lugares, ¿no?, donde también, como tú hablabas del concepto extractivista, ¿no?, y cómo eso va afectando también a los territorios. Vemos los pueblos cercanos a Calama, ¿no?, a San Pedro, ¿no?, desabastecidos de agua como zonas de sacrificio también. En ese sentido, ¿cómo acercaría toda esta historia de la región? ¿Cómo tú, como historiador, invitaría a las nuevas generaciones a hacer también estos procesos de memoria? Yo soy profesor de historia, trabajo en la escuelita Rebel de Chepuja, donde somos un centro de apoyo escolar, en un campamento, Antofagasta, en este rato, tiene más de 70 campamentos a nivel de la ciudad, que son asentamientos irregulares, por decirlo de alguna forma, que se han establecido en la periferia de la ciudad, y que, por supuesto, están absolutamente al margen, y eso también involucra los procesos educativos. En ese sentido, nosotros tenemos estudiantes fundamentalmente migrantes, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, y también algunos estudiantes chilenos. Entonces, nuestro trabajo en este proceso, en esta escuelita, es poder incorporarlos dentro del sistema educativo chileno. O sea, dentro del sistema educativo, incorporarlos, digamos, dentro de la educación formal, y hacer ese proceso de apoyo, y que ellos permanezcan de manera exitosa dentro del sistema escolar, con una especie como de paraguas mínimo, que le proporciona, digamos, la propia institucionalidad escolar. Pero nosotros, digamos, la escuelita lo que hace es precisamente apoyar ese proceso, guiar ese proceso para que sea exitoso y ellos permanezcan dentro del sistema educativo, que es algo sumamente relevante. En Antofagasta, digamos, tenemos también una problemática educacional bastante significativa en este rato, y por cierto, que la escuelita cumple ese rol. Y en sentido más de tu pregunta, más de fondo, por supuesto que el desafío en este rato es fomentar un sentimiento a raigo, de orgullo también de nuestros jóvenes respecto de lo que es la identidad de la región. La población de Antofagasta, la verdad es que siempre Antofagasta se ha considerado como una especie de ciudad de paso, una ciudad donde se viene a trabajar, pero que no se habita, no se construye, o sea, no se habita permanentemente, no se hace parte de los procesos. En ese sentido, es necesario ir trabajando en torno a querer, a respetar, a cuidar, y a también a contribuir y a sentirse orgulloso también de esta propia historia que yo te contaba. A lo largo de nuestra historia como región y como ciudad ha fluido siempre la vida, la creatividad, la pasión, la entrega de un montón de migrantes, de gente que migra a esta zona lleno de esperanza, lleno de sueño, lleno de empuje y que es súper importante que estos jóvenes que llegan a la ciudad, que llegan a la región, que conozcan esa historia y que también lo sientan parte de su propia historia y conozcan ese esfuerzo y este poblamiento lo reconozcan, digamos, con entusiasmo. Totalmente. Bueno, Cristian, desearte lo mejor en toda esta gran lucha también por generar esta pertinencia en estas nuevas generaciones. Bueno, compartimos plenamente aquí desde Arica también y por supuesto en la escuela Sarañani también se da mucho toda esta convergencia maravillosa, estas nuevas culturas también que llegan a sentarse en estas regiones que muchas veces pensamos, ¿no?, que los chilenos y chilenas andan escapando un poco de estos lugares, vuelven a generarse estos nuevos recambios generacionales de personas que incluso empiezan a valorar muchísimo más, ¿no?, a veces estos territorios, así que agradecer muchísimo este espacio, que puedas compartirnos también desde tu experiencia todo el trabajo de memoria, de historia de la región de Antofagasta y también todo lo que están haciendo con la escuelita. Muchas gracias por tu tiempo y por estar junto a nosotros en este noveno capítulo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también aprovechar la instancia de poder felicitar el trabajo que están haciendo en Chacabujo, la verdad es que he sido partícipe de algunas de las instancias, de algunas escuelas que ustedes están haciendo y un trabajo bien significativo que ustedes también hacen con la comunidad, así que también celebrar y felicitar lo que ustedes también hacen. Muchas gracias, nos estamos viendo entonces. Larga vida ahí a la escuelita. Bueno, vamos a continuar ahora con otro de nuestros invitados, yo voy a presentar ahora a Miguel Fernández, él es geólogo y licenciado en ciencias geológicas de la Universidad Católica del Norte, con diplomado en desarrollo patrimonial y territorio sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también con experiencia profesional y académica en patrimonio geológico, paleontología y geoarqueología. Menos mal que lo dije bien ahí porque hubo un juego de palabras bien parecido. ¿Cómo estás, Miguel? Primero, dar gracias a la fundación, a su equipo por invitarme, luego dar gracias a los presentes, a los que estén viendo esto, a los que se vinculan con la Pampa, los que sienten el territorio y también los que se vinculan con los hombres que en este territorio fueron prisioneros y torturados. Bueno, ¿en dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en la denominada Pampa Sanitrera. Esta se ubica en la región de Antofagasta y en la región de Tarapacá. Esta figura de muchos colores básicamente es una parte del territorio de Antofagasta y acá en este puntito rojo vemos a Chacabuco. Vemos que es parte de otro polígono roja que se llama Distrito Bacchirano que es básicamente el agrupamiento de la otra sanitrera que estaban juntas a ella y de igual forma está Alexo al Salar de Pampa Blanca. Estos distintos colores muestran el nivel de lluvia que hay en el territorio. Entonces Chacabuco es parte de este polígono azul por lo tanto llueve más o menos entre 0 a 10 milímetros al año y de igual forma es parte de este otro polígono gris que condensa a un territorio bajo el concepto de núcleo hiperaida que es básicamente distintos procesos climáticos donde se encuentra pluricidad evaporación y entre otros. Ese es el contexto ambiental en el cual se posiciona la sanitrera de Chacabuco. Desde un punto de vista geográfico o más bien cómo se posiciona esta sanitrera en cuanto a las formas que hay en el relieve podemos decir que se posiciona o es parte de este polígono café que tenemos al medio la llamada depresión central que es básicamente una depresión su nombre lo dice que es más o menos una cuenca. Una cuenca de una forma muy simple es lo que intenta mostrar este dibujo como una olla en donde las aguas y los materiales discurren desde los cerros o de las zonas de mayor altura a las zonas de menor altura. En ese contexto desde el punto de vista geográfico se posiciona la sanitrera. La minería de oro blanco generó y es sabido por todos grandes desarrollos económicos y sociales y consecuencias de esto es precisamente la innumerable sanitrera que se posiciona en el territorio. El mapa de la derecha muestra alguna precisamente del territorio de Antofagasta. Ahí se ve este polígono rosa el cual muestra el distrito maquedano y las 28 sanitreras que contenía incluyendo en estas a Chacabuco. De igual forma muestra en este otro polígono azul la denominada cuenca hidrográfica del salar del término. Esto simplemente como se lo mostré anteriormente es desde los bordes donde fluyen las aguas hacia el interior que en este caso es el salar de Pampa Blanca donde se encuentra la sanitrera. Esto es importante y tan solo quiero que se quede con que las aguas fluyan desde los cerros hacia la parte de la altura. ¿Ok? Bueno, una vez entendido dónde estamos dónde nos posicionamos podemos decir la siguiente pregunta el salitrero y los nitratos de dónde provienen. Si pensamos como unidad fundamental hablamos de los nitratos hablamos del nitrógeno de este elemento aún teniendo en consideración nos vamos a abocar simplemente al nitrógeno. Hay dos formas naturales de obtener los nitrógenos. La primera es de forma orgánica es decir microorganismos pueden producirla aquí es donde está precisamente el guano y por otro lado a través de procesos atmosféricos o sea es el aire a través de sus componentes junto con el oxígeno en el cual respiramos que también contiene nitrógeno. Bueno hay mucha literatura asociada al descubrimiento del salitre al apogeo del salitre a su a su bonanza incluso a los abusos desarrollados por la industria salitrera pero hay poca información respecto a a sus métodos de formación sin embargo esta pregunta igual ha llamado la atención de algunos científicos incluso de algunos afamados por ejemplo Darwin quien famoso viaje a través del mundo recaló en Iquique y decidió ir a a la salitre a la noria y en ella incluso se aventuró a dar teoría respecto al origen de estos depósitos de hecho cito textual dice que se haya casi a flor de tierra en una distancia de casi 150 millas en una cuenca o ranura en el cual ha debido ser un lago o más profunda o perdón o más probablemente un brazo interior de mar entonces será como dice Darwin que es a consecuencia de un ambiente marino que se formaron estos depósitos teniendo en consideración que es en el territorio precisamente en la pampa salitrera hay rotas que evidencian un pasado marino en el territorio o puede haber sido una antigua laguna que se secó como si lo evidencian los depósitos de sal de borres incluso los de vidrio de los salares o puede ser producto de la camalchaca estas nubes marinas podrían tener la capacidad de tomar el nitrógeno del aire y generar estos depósitos o por último también como se ha dicho pueden ser consecuencias de procesos volcánicos o incluso magmáticos este último es singularmente importante para la generación de otros depósitos minerales por ejemplo de cobre y de hierro bueno ¿qué dice la ciencia respecto a esto? ¿qué dice la actualidad? bueno en esta imagen la verdad si carga bien bueno esta imagen que se ve un poco rara es lo que nosotros los teólogos y las teólogas llamamos un perfil que básicamente un dibujo intentamos de dibujar la superficie y también lo que hay bajo ella para poder hacer interpretaciones ¿ok? si hablamos de forma muy somera acá vemos unos cerros esto podría ser la cordillera de la corta precisamente ahí podría estar Antofagasta el océano pacífico y al extremo este donde están los andes activos podemos ver una laguna esa podría ser el salar precisamente el salar de Antetama y luego vemos una depresión la denominada depresión central que es la cuenca de las cuales la hablé anteriormente que es precisamente donde se encuentra Chacabuco bueno la ciencia dice que son múltiples los procesos los que están en interacción para formar estos depósitos de sanidad en específico el primero que dicen que hay una condición de un clima de hiperarides esta condición se forma producto de lo que ellos llaman un biómetro climático de forma muy simple estas son básicamente muros que hacen que no pasen más a fúmeda por ejemplo por el lado del océano pacífico a la izquierda de la imagen la cordillera de la costa en Chile es muy alta de hasta incluso 2000 metros tenemos una corriente fría que es la corriente de Humboldt entonces estos son literalmente una barrera una barrera que impide que la camanchaca o estas masas húmedas puedan ingresar al territorio en este caso a la pampa seletrera y por el otro lado por los andes activos donde tenemos los procesos volcánicos activos donde los andes llegan a medir hasta 6000 metros sobre el nivel del mar también sirve de barrera para las masas húmedas que en este caso vienen de del Amazonas por lo tanto las aguas no alcanzan a entrar a las que nosotros conocemos como la pampa seletrera eso por un lado es la astrología la que produce un clima de hiperaridez en el territorio y por otro lado en esta parte que hablamos de la denominada depresión central esta cuenca que les hablé debido a que esta cuenca no ingresa a nabas no ingresa a grandes masas húmedas esta cuenca se ha llenado de rocas como es durante el paso del tiempo imaginémonos 25 millones de años las rocas se han transportado y han llenado en esto que llaman los biólogos y son muy famosas para nosotros las grafas de Atacama esto de forma muy básica son distintos tipos de rocas de diferentes formas diferentes tamaños que hacen que sean muy porosos ok las aguas se infiltran así de simple entonces tenemos el clima que generó la geología de hiperaridez tenemos rocas extremadamente permeables aquí viene el último es la atmósfera acá vemos muchas muchísimos solo no importa lo último esto que está en rojo que nos muestra cuáles son los depósitos de nitrato la ciencia indica que es a través de de los depósitos de nitrato que es a través del aire que se depositaron sobre la superficie ahora estos estos depósitos podrían estar en cualquier tipo de ambiente sanar o en cualquier ambiente árido el salitre no es que exista sino más bien una alta concentración ¿debido a qué? debido a que el salitre es altamente soluble por lo tanto tenemos estos tres factores interactuantes que hacen que al depositarse los salitres el salitre perdón el nitrato en la superficie las pocas aguas que ingresan al territorio pueden diluirlo y acá existe un pequeño equilibrio entre la percolación de estas aguas con el salitre diluido el contacto con las aguas subterráneas y la evaporación que produce un clima de hiperariedad por lo tanto esta acumulación masiva de estos depósitos responde a una convergencia inusual de procesos naturales desde muchos puntos de vista desde el tipo geológico hidrológico climático que es exclusiva netamente exclusiva de esta región de los Andes desde una forma sintética nosotros podríamos decir que fue el viento que fueron las lluvias que fueron las aguas subterráneas que fue el levantamiento de los Andes por supuesto el sol perpetuo el desierto y el paso del tiempo los que condicionaron la formación del salitre el salitre es patrimonio natural con base en la representatividad y la rareza que representa esta materialidad en el planeta la representatividad debido a que esta materialidad constituyó los intereses y los deseos de familias chilenas bolivianas y peruanas incluso intereses económicos esta materialidad el salitre de alguna forma fue el puntapié para el desarrollo industrial en periodos históricos en la pampa desde el punto de vista de la rareza como lo intenté como ojalá haya quedado un poco entendido anteriormente esto representa una rareza debido a los múltiples procesos naturales interactúan para la formación de estos depósitos y por otro lado esta es una rareza como materialidad respecto a su concentración a nivel mundial ojalá quedara de manifiesto que hay distintos elementos del patrimonio en este caso del patrimonio natural en Chile no existe legislación vigente que se preocupe o que aboque de manera explícita la consideración del patrimonio arqueológico como si existía en la constitución rechazada al parecer estos elementos no son considerados como patrimonio natural sino más bien como recurso natural bueno la pampa además de su valor cultural mayormente entendido por nosotros quizás el que más nos compete en la actualidad y quizás como un elemento que es parte del patrimonio natural todavía tiene algo más que mostrarnos pues la pampa como paisaje es una ventana al pasado pues sus llanuras sus planicias sus cerros sus pequeños encorrentías y hasta incluso sus vientos son realmente antiguos y han cambiado muy poco conforme el paso del tiempo se cree de hecho como alrededor de unos 20 millones de años se formaron las gravas de Atacama estos depósitos de roca que de alguna forma fueron formando planos paisajes y de alguna forma formando lo que al día nosotros llamamos la pampa salitreta desde los primeros actividades humanas que tienen registro en territorio que se refingían actividades de carabaneo y asentamientos esporádicos luego los cateadores y los buscadores de minerales que generaron la consecuencia el habitar en la pampa de los pampinos y las pampinas luego en periodos de dictadura los compañeros presos políticos y en la actualidad nosotros en las ciudades somos testigos del mismo paisaje de la pampa pues la pampa como desierto entendido mayormente como un territorio hostil e infértil es más bien un polo de desarrollo cultural político y científico en este territorio nacieron grandes movimientos obreros como consecuencia de los medios de explotación de la naturaleza y por supuesto de los humanos y en tiempos de dictadura obreros campesinos y empleados intelectuales y profesionales volvieron a dar vida a la pampa estos habitantes todos estos habitantes de la pampa tenían fascinación por los atardeceres por las estrellas por la soledad por el silencio y por la posibilidad de reflexionar a través de la pampa muchas gracias por todo lo que nos estás comentando me emociona mucho porque tengo en realidad toda una familia oriunda de esta pampa salitrera abuelo también minero de Chucky Camata así que te agradezco muchísimo por traernos también este concepto importante que anoté aquí que es el patrimonio geológico y me hace un poco recordar el año pasado estuvimos de visita en Arica Barroca Cristina Dorador que también nos hablaba mucho de la importancia de los suelos y de cómo habitan este territorio grandes personas y cómo la historia también a propósito de ir escuchando a Cristian que recién nos hablaba de la importancia de estos hitos que fueron sucediendo en el territorio de Antofagasta bueno es realmente inspirador así que agradecerte muchísimo por tu tiempo por toda tu investigación por traernos esta temática que muchas veces quizás no es tan oída por cualquier persona así que la estamos llevando ahora a la radio de Antofagasta a la radio de la Universidad de Tarapacá Canarica así que solamente agradecerte por estar aquí junto a nosotros en el programa Sarañani muchas gracias la verdad por invitarme por darme el espacio de hablar algo que desde lo muy profundo mío también siento mucho y que es el el habitar el desierto así que para mí es un placer hablar desde mi ciencia de estos así que muchas gracias a ustedes entonces con nuestro último invitado estas tremendas personas que tenemos en este noveno programa la verdad es un privilegio compartir tanto con Cristian con Miguel y también ahora vamos a presentar a uno de nuestros amigos que está conectado desde Bolivia así que agradecer también por su tiempo estamos hablando de Fernando Cajías él es historiador escritor catedrático y político boliviano doctor honoris causa de Universidad Mayor de San Andrés doctor en historia de América de la Universidad de Sevilla licenciado en historia en derecho y ciencias políticas docente investigador y conferencista con más de 40 años de experiencia ¿cómo estás Fernando? muchísimas gracias agradecido por la invitación para participar en este programa que usted está coordinando muchísimas gracias muchas gracias a ti bueno tienes ahora todo el tiempo para poder contarnos sobre tu expertise por favor te escuchamos bueno a mí me toca hablar bueno de lo que he investigado sobre la historia de la región de Atacama antes de 1879 indudablemente la historia de esta región desde la época prehispánica estuvo muy vinculada a la región andina y de ahí que cuando en la colonia ya se creó la audiencia de Charcas que fue la base para lo que después fue Bolivia esta región dependía era un partido dependiente de la intendencia de Potosí entonces cuando lastimosamente toda la Latinoamérica se fraccionó en varios países hubo la resolución en materia internacional del utipos idetis yuri es decir poseerás lo que poseías antes de 1810 cuando empieza la guerra de independencia entonces Bolivia que se construye sobre la base de la audiencia de Charcas hereda esta provincia de Atacama la provincia de Atacama era una provincia muy periférica cuyo centro principal durante toda la colonia a inicios de la república fue San Pedro de Atacama con muy pocos habitantes y en general una zona de fuerte presencia mayoritariamente indígena pero ahí estaba llegaba hasta la costa y ya existía el puerto de Cobija era un puerto de pescadores un puerto usado para el contrabando y nunca creció lo suficientemente porque la audiencia de Charcas por las leyes de coloniales tenía que usar obligatoriamente el puerto de Arica la mayor parte de la época colonial y luego durante tres décadas a fines del 18 el puerto de Buenos Aires bueno entonces cuando Bolívar nació en 1825 a la vida independiente el primer gobernante que fue Bolívar junto con Sucre decretaron en diciembre de 1825 la habilitación del puerto de Cobija ya que Arica pese a los intentos desde la colonia que Arica dependa de Charcas dependía del Perú bien entonces ahí empieza una larga historia se puede decir de lo que significa la habilitación del puerto de Cobija de 1825 a 1842 es una época dura de construcción del puerto hay problemas internos y externos que afectan que esta habilitación sea normal pero llegan migrantes de varios lugares inclusive de Europa y comienza a crecer Cobija y hasta ese año de 1842 podríamos decir ya es la primera etapa republicana no hay no hay problemas respecto a la posesión es que queda claro que eso dependía de Bolivia pero a partir de 1842 se inicia lo que se puede llamar ya el gran quiebre entre Bolivia y Chile los gobiernos de Bolivia y Chile por dos razones fundamentalmente la primera razón es porque a partir de una ley de 1842 Chile presenta su posición de tener bases para la posición de Atacama pero en ese momento solo hasta el grado 25 es decir esta región va desde el grado 21 por redondear hasta más allá del 25 pero ahí empieza una larga disputa diplomática sobre la posesión de Atacama hay dos tratados de promedio el de 1866 que establece una medianería entre el grado 23 y 25 pero que fracasa y luego el tratado de 1874 que puso como límite el grado 24 bien pero ya como sabemos después de la guerra del pacífico finalmente Chile ya tomó toda la provincia de Atacama el otro problema creo que más profundo más estructural en relación a la cuestión de límites y que es lo que causa toda la disputa es las las riquezas naturales de las que hablaron también los colegas que me antecedieron es decir de pronto esta provincia periférica abandonó realmente que casi nadie las tomaba en cuenta se vuelve muy importante gracias al guano y al salitre y esto produce otro fenómeno y es que desde ese momento desde el descubrimiento del guano primero del salitre hay una historia en común una historia compartida entre la provincia peruana de Tarapacá y la provincia boliviana de Atacama porque el guano y el salitre aparecen en ambos lugares y en ambos lugares se da un proceso similar y ese proceso similar es que estas dos regiones vuelven enclaves de la modernidad en países que todavía mantenían estructuras coloniales y que estábamos lejos de la revolución industrial de pronto gracias al guano y al salitre estos países se incorporan al mercado mundial a través de la venta de recursos naturales es una historia larga de toda América Latina nos hemos incorporado sobre esto en el siglo 19 al mercado mundial a través de nuestros recursos naturales y ahí empieza un gran cambio en la región de Atacama igual que la de Tarapacá quizás en Tarapacá más que en Atacama por lo menos en el siglo 19 se decía que en Tarapacá se prohibía producir seis veces más salitre que en Atacama bien pero en todo caso ahí se ve un cambio en la región una dinámica económica nueva los indios atacameños pasan realmente a un segundo orden San Pedro de Atacama se vuelve un pueblo tan interesante y tan bello como es pero ya alejado y en cambio cobija se convierte en el motor principal de la provincia y los arrieros los changos los indios de la costa están viendo como son reemplazados por por empresarios mineros por comerciantes por trabajadores que llegaban sobre todo de Copiapó y entonces la población cambia profundamente por los funcionarios bolivianos y también migraciones que vienen desde Bolivia pero más de Chile y sobre todo aparece este fenómeno que ustedes lo han vivido en Chile también después de la guerra del pacífico y es que los empresarios tanto de Bolivia de Perú menos en el caso de Chile hay más actividad de empresarios chilenos pero son sobre todo empresarios ingleses los que van a entrar a explotar todo este estas riquezas naturales empresarios que claro se alían con empresarios ingleses y ahí viene la historia común también porque sobre todo en los 70 sobre todo que la casa Gibbs es la que predomina en esta explotación del salitre bueno pero todo esto del guano y del salitre va a producir esa región que tenía como les digo al inicio de la república un solo puerto va a tener hasta la guerra hasta que se da el conflicto del pacífico tres puertos más ¿no? Tocopilla donde sí hubo una presencia de empresarios bolivianos luego Mejillones Mejillones es fundamental en este periodo porque mientras Covija era todavía más tradicional en cambio Mejillones es como se puede decir el puerto del ingreso de la modernidad es el puerto donde se ve que llega ahí el capitalismo llega ya no los mineros al estilo colonial sino las empresas mineras por acciones etcétera y por supuesto Antofagasta que como ya dijo el colega empieza así como campamentos ya se a mi modo de ver ya se consolida en 1866 ante el gobierno de Melgarejo si se establece la fundación de Antofagasta pero ya hacia 1879 es el centro económico más importante de Atacama entonces ahí es donde se ve ¿no? lo que se da este modelo llamado modelo liberal predominante ¿no? que indudablemente pone una inyección una dinámica económica produce empleos hay mucho dinero que ingresa trabajos colaterales pero la gran pregunta es siempre ¿qué quedó para los países dueños y sobre todo para la región? y ahí viene el problema de los impuestos y ese es el gran problema que surge sobre todo primero en el Perú los primeros en tratar de nacionalizar las alitreras fueron los peruanos en el gobierno de Pardo y luego en el gobierno de Daza surge aquello de ocasionado por el terremoto que destruyó cobija y destruyó cobija para siempre yo he visitado cobija hace algunos años pero me han dicho que no ha cambiado mucho el hecho de ser simplemente un resto arqueológico y bueno y ahí todo pasó inclusive el prefecto se fue a Antofagasta y los diputados de Atacama pidieron que las alitreras paguen un impuesto para poder reconstruir cobija y todos los efectos del terremoto pero bueno esto tuvo una contestación muy dura por parte de la empresa que entonces se llamaba empresa de ferrocarril y salitreras de Antofagasta que habían logrado que su privilegio de no pagar impuestos forme parte del tratado de 1874 y bueno esto ocasionó finalmente que se produzca el enfrentamiento pero en todo caso en el siglo XIX como digo marcó una gran transformación pero eso no quita que esa Atacama tradicional no haya sobrevivido y eso todavía se ve en San Pedro de Atacama en los restos arqueológicos que hay en Galama pero claro también en clave de modernidad pero bueno ya han hablado con mejor conocimiento de caso de caso lo que es esta región hoy en día ¿no? ya con una población también nueva inyectada por todas las migraciones atraídas por la minería bueno pero esa es la historia de brevemente recordada de Atacama en la época boliviana que pasó a llamarse el departamento del litoral wow tremenda historia Fernando la verdad que podríamos estar yo creo que en un programa bastante largo conversando bueno tanto lo que nos mencionaba más tempranito ahí Cristian ¿no? como como profesor de historia lo que se vive en el territorio y también toda esta historia ¿no? de hacer memoria con toda esta historia que desconocemos ¿no? que yo creo que las nuevas generaciones también muchas veces desconocen y cuando tú vas a Antofagasta también te encuentras con estas ruinas las ruinas de Huanchaca que son impresionantes impactantes ¿no? y que nos permiten también darnos cuenta de el nivel de de importancia que tenía el puerto de Antofagasta también en todo este proceso como tú decías de de Potosí ¿no? de de La Plata en Antofagasta así que ahí hay muchas cosas que que seguir conversando de seguro espero que en algún momento nos podamos volver a encontrar y agradecer muchísimo por tu tiempo por este espacio también porque te conectes desde otro país y estés junto a nosotros en este programa y además me ha alegrado mucho que el programa lleve un nombre Aymara lo que ¿viste? o sea que también se está reivindicando la presencia Aymara que ha sido tan importante por supuesto por supuesto sí es la importancia también de de la conservación de de las herencias y de nuestros pueblos aquí en Fundación Altiplano siempre estamos muy cercanos a a todos los pueblos Aymara y también a seguir invitando a nuestros amigos de desde Bolivia y de Perú así que muchas gracias Fernando por estar junto a nosotros vamos a cerrar entonces ya nuestro programa hemos llegado ya casi al límite y vamos a a seguir compartiendo esta última sección de nuestro programa Sarañani con una gran invitada que tenemos que nos va a contar grandes noticias bien estamos ya finalizando nuestro programa pero antes quisiéramos compartir con ustedes nuestras nuevas noticias sobre conservación de Fundación Altiplano pero antes de ir a este último bloque vamos a agradecer a nuestros colaboradores estamos hablando del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y al Gobierno Regional de Antofagasta y por supuesto a la Radio Universidad de Tarapacá y la Radio Universidad de Antofagasta y también a las Fundaciones Olivo y Angelini colaboradores de la Escuela de Conservación Sostenible Sarañani que precisamente tenemos ya a una gran invitada aquí en nuestro programa para poder contarnos sobre todas estas noticias que se vienen estamos muy felices ya de contarles algunas novedades en torno al taller de Ciencia y Naturaleza y sobre el programa del campamento escuche bien campamento de Ciencia y Naturaleza sobre por supuesto todas estas noticias estamos aquí en el estudio con Viviana Umire ¿cómo estás Viviana? Bien, muchas gracias Qué bueno tenerte aquí Viviana bueno, estuvimos un poco conversando antes de empezar el programa sobre todo lo que se viene en esta Escuela Sarañani hay grandes novedades para los adolescentes y también contarnos un poco lo que ha estado pasando con todos estos inicios de talleres en la escuela cuéntanos un poco bueno, nosotros tenemos dos grupos etarios dentro de los niños o dentro de este mundo guagua ¿cierto? que son los niños y jóvenes menores de 17 años tenemos un taller guagua después de clases que estamos haciendo con niños de 6 a 12 años estos talleres estamos haciéndolo a lo largo de todo el año y tienen cuatro hitos importantes tenemos el taller de oficios de artes y oficios que estamos terminando terminamos este sábado con una exposición también tenemos bueno, ahora se viene el taller de ciencias y naturaleza luego viene el taller de cine y finalizamos con el taller de danza ¿cierto? vamos a tener cuatro talleres a lo largo de todo este año hasta noviembre vamos a estar con los niños y bueno, lo que se nos viene obviamente es el taller de ciencias y naturaleza que nos tienen muy contentos es un trabajo que hemos hecho bueno, venimos haciéndolo desde enero con algunos asesores y este taller está bueno, en torno a la conservación del planeta ¿cierto? a la importancia del agua a conocer la región lo rico que es esta región ¿cierto? tanto en biodiversidad en el clima que tenemos tan privilegiado y eso bueno vamos a terminar con un proyecto un semillero comunitario con los niños y un herbario así que todo, bueno todos nuestros talleres terminan con un proyecto y estamos muy muy contentos de estas actividades todo lúdico todo entretenido todo pensado para los niños a través de la experimentación de salidas a terreno de trabajos manuales van a poder descubrir lo rico que es esta región oye y este campamento que están ideando ¿cuándo sería? ¿cuáles son los colaboradores que estás teniendo hasta el momento? cuéntanos un poco bueno estos campamentos que tenemos de invierno los hemos bueno hemos estado haciendo algunas salidas a terreno a Cotpa desde el año pasado principalmente con Senda y con Inhub que son unos colaboradores muy power de la escuela y de la fundación estas salidas a terreno a Cotpa son voluntariados principalmente pero también queremos un poco que los niños absorban estos saberes de los viñateros de Cotpa ¿cierto? cómo se hacen las podas en qué fechas las hacen qué hay que cortar todos estos saberes ancestrales que ellos los tienen como muy internalizados pero que los niños de acá no los conocen entonces a través del voluntariado el trabajo comunitario a través también de conocer lo rico que es Cotpa y sus alrededores ¿cierto? la quebrada todo lo que hay allá poder aprender conocer ¿cierto? y vincularse con el entorno así que ya esto está pensado para jóvenes para jóvenes de 15 a 17 años ¿y cómo van a hacer la convocatoria? ¿va a ser a través de la página? ¿cómo han ido también inscribiéndose otras personas? ¿va a ser el mismo formulario? bueno la convocatoria para los campamentos en realidad va a ser un poco más dirigida a través de Inhub y a través de Senda que ellos tienen trabajos ya en colegios y tienen algunos lugares ya identificados que se van a beneficiar tenemos pocos cupos así que vamos a trabajar directamente con ellos a través de la convocatoria perfecto bueno entonces quedan todos cordialmente invitados ya saben ya que aquí en la escuela Sarañani han estado ya sucediendo algunos talleres para niños niñas y jóvenes entre repitamos un poquito la edad para que las personas se enteren bien bueno los talleres de ciencia que vienen ahora son para niños de 6 a 12 años las inscripciones están abiertas a través de la del instagram de la fundación antiplano a través de la página cierto fundacionantiplano.cl slash programación y los campamentos de invierno y todas las actividades que hacemos con jóvenes es a partir de los 13 a los 17 años perfecto entonces vamos con todo este panorama también aquí para que conozcan nuestros pueblos nuestras tradiciones y por supuesto para que ustedes se enteren de todas las noticias de fundación antiplano muchas gracias Viviana despedimos a Viviana Humire nuestra encargada pedagógica de la escuela Sarañani esperamos que salga todo bien con ese campamento es un tremendo desafío llevar de paseo y de excursión a adolescentes así que muy bien ahí por el equipo esperamos que cierre todo de maravilla y nosotros ya nos despedimos con este último bloque de noticias queremos agradecer por supuesto también a Cristian a Miguel y Fernando por acompañarnos en este episodio en este noveno episodio y agradecer a todas las personas que han escuchado por supuesto este programa desde las distintas plataformas digitales y también desde la señal radial 95.9 FM en Arica Universidad de Tarapacá y la radio Universidad de Antofagasta desde la 99.9 nos encontramos el próximo viernes como siempre en el mismo horario por el mismo canal y con nuevos por supuesto invitados y más conversaciones desde este nuestro programa Sarañani nos vemos que sea en buena hora chau chau que sea en la Gracias por ver el video.